Sorpresas divertidas Pero bueno, ¿no os parece un encanto este nuevo arrullito que tengo para mis nadurines? Es súper suave y blandito Sí, a ti Neala te encanta, ¿verdad? Muchísimo Bueno, es que darles el biberón a los nadurines dentro de un arrullito siempre es mucho mejor Están más calentitos, más cómodos Y mirad que bien se lo toman Bueno, pero hoy estamos aquí con los superfans para enseñarles los nuevos vestiditos, ¿verdad que sí, Neala? Sí, tengo muchas ganas de enseñarme a Mario Bueno, el tuyo y el de tus hermanitos Claro Genial, pues ya tengo a los nadurines listos para enseñar su armario Oye, ¿y el nuestro? Vaya Edison, los tonis no tenéis armario ¿Por qué? ¿Por qué? Pues vos, que no tenemos gopa, bobo Bueno, mirad como he ordenado algunos de los conjuntitos de los nadurines Aquí nos falta un pijama muy importante que gusta muchísimo a todos los superfans Yo sé cuál es Es el nadurto de Moon Creo que lo lleva puesto otro bebé Es este de aquí, ¿verdad? Sí, sí En realidad estaba en el armario de Anouk y es que a ella le va super bien Es un tamaño de pijama que les vale un montón de muñecas Pero vayamos a repasar los que tenemos por aquí, algunos ya conocidos, pero otros son nuevos A ver, como por ejemplo, este de aquí ¿Este lo conocéis? Lo hemos llamado Baby Blue Y es un conjunto que imita a ropita de verdad de bebé A esto se le llaman ranitas, creo Y queda super mono, la verdad Ahora os lo voy a enseñar con... ¡Malik! ¡Yopi, yopi, 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 yopi A ver, Malik, muéstranos como te queda el modelito ¡Tarán! Vaya, aparte de gracioso, como siempre, estás guapísimo Qué bien te queda el traje Baby Blue ¿Y con quién podríamos probar la versión baby pink? Mirad, es el mismo traje, pero sus detalles están en color de rosa También lleva las mismas estrellitas, la misma camisa ¡Yo quiero probar! ¡Genial! Entonces Neala eres la elegida para el siguiente modelito ¡Vaya, vaya, vaya! Pero a qué bebita le queda estupendo el baby pink Fijaros Neala, qué mona estás, y es que parece un bebito de verdad con este traje Me gustan las estrellitas Chicos, ahora parecéis gemelos La siguiente pareja de trajecitos iguales que tenemos son... Sí, estos dos, mirad Este ya lo conocéis porque es el chignadur Y es un vestido que os gusta muchísimo Pero ahora le ha salido un gemelito Y es el chignadur blue Es el mismo trajecito pero en dos formatos Uno en tipo mono pantalón y de color azul Y el otro en vestidito de color rosa Así que hemos decidido llamarles chignadur pink y chignadur blue Y estas dos hermosuras son los elegidos para hacer de modelitos ¡Yahoo! Pero bueno, qué guapos estáis, mirad Neal Con el chignadur blue, pero si te queda estupendísimo ¡Qué guapo! Sirve igual para muñeco que para muñeca, ¿eh? Solo que él como tiene el pelito azul le combina muy bien el traje Sin chaqueta, mirad qué chulo, ¿eh? El mono Y con la chaquetita pues ya viste mucho más Y parece el traje típico de domingo, ¿no? Eso se decía mucho antes, ¿eh? Lo de los trajes de domingo Pero ahora vale para cualquier día Y mirad qué cosita Ahí va, me voy a poner colorado Pero bueno, que no estás acostumbrado a que te digan cosas bonitas Y mirad por aquí la linda flor de la casa ¡Madre mía, Petra! Pero cómo te sienta el vestidito Con esos ojos verdes tan bonitos que tienes ¡Qué pat! A mí no me vas a poner colorada Pero me encanta que me digas estas cosas Mirad qué mono el vestidito Sin su chaqueta Y con ella puesta Pues la verdad le resalta muchísimo Me gustan las dos formas Es que con esta melena, Petra, bueno A mí me tiene enamorada Es una muñequita que me encanta La combinación de colores que tiene De su piel, de ojos, de pelo Tiene como una magia muy especial, ¿verdad? ¡Sí, ya te digo! ¡Soy súper, súper especial! Bueno, mirad a mis cuatro nadorines Pero qué guapos estáis Parece que vayamos a alguna fiesta de bebés o algo, ¿no? Bueno, ellos ya están vestiditos Pero yo quiero terminar de enseñaros Los vestidos y trajecitos que hay por aquí Porque mirad, aquí hay otro nuevo Que es un pijama Esta es la parte de arriba Y aquí tengo el resto del conjunto Que son un gorrito súper tierno Mirad Y los pantalocitos así como con los pies tapados Bueno, es súper mono A quien le queda muy bien Que solo he probado Es a Malik De verdad le queda una ternurita Pero igual, ¿vale? Para cualquiera de los cuatro Y como siempre Todos los vestiditos que hacemos Para los nadorines Que son unos 38 centímetros de muñeca Están nichos adredes a su medida Así que no vas a encontrar Esos trajecitos en otro sitio Pero es que sirven para muchas muñecas Que son de un tamaño así similar Mirad qué más tengo por aquí Alguno que ya conocéis Que es el Baby Topitos Es un vestidito súper mono Que además este es el vestido Que más le gusta a Merche de Coco Reborn La creadora de Anup Y ella viste a Anup con este vestidito O sea, cuando lo entrega Lo entrega con este Que va con su gorrito de conjunto Aquí el gorrito precioso Y unas braguitas Y unas braguitas Braguitas o cubrepañal Después tenemos el Pincake Que es un vestidito más corto A mí me da la sensación Que es como muy de verano, ¿no? Así para mostrar un poquito también La braguita o el cubrepañal Está muy divertido este vestido Y también trae un gorrito Y unas braguitas Que son estos de aquí Mirad, el gorrito Verdad que parece muy veraniego Muy para la playa Para los días así de sol Las braguitas que están por aquí ¿Veis? Todo aconjuntadito así a rayas Le llamamos Pincake Porque realmente nos recuerda Un poco a un pastelito ¡Ay! Por aquí me he olvidado Esta cinta Esta cinta y unas braguitas también Que nos he enseñado Vienen con el chignador pink O sea, el chignador pink Viene muy muy completito Y después por aquí tenemos Dos pijamas Uno que es un tres piezas como este ¡Ay! Por cierto, no os he dicho el nombre ¡Madre mía! A este lo hemos llamado Sweet Bird El pajarito dulce Porque mirad Que estampado de pajarito Es tan divertido, ¿verdad? Y los nadrines se ven súper dulces Con este pijama puesto Bueno, este de aquí Lo conocéis también Pero para los que no lo hayáis visto En otros vídeos Os presento el Cookie Dream Cookie Dream es un pijama Muy parecido a este ¿Veis? Que tiene los pantaloncitos enteros Así que los pies van tapaditos La parte de arriba Con unas decoraciones de florecillas Muy bonitas Y un gorrito Así que queda súper tierno Para jugar con tus muñecas bebés Y por último Tenemos este pijamita Al que llamamos Nadurcor Está lleno de corazoncitos Tiene un gorro muy divertido Como el Nadurto de Moon Y es un pijama entero A esto se le llama Un buzo Como para bucear ¿Verdad? Que gracioso Es súper mono Este queda tan bien puesto Lo único que La tela es como un poco más rígida Es una tela de calidad superior Realmente es brutal Un poquito más rígida Por ejemplo Que este de aquí Y entonces No le vale Anouk Es el único problema Que tengo con Anouk Para el resto de muñecos Ningún problema Pero Anouk Como es de silicona Hay que ir con mucho cuidado De no estropearla Entonces No me gusta ponerle telas rígidas De hecho Merche lo desaconseja Así que esta La guardo solo Para mis nadurines Bueno Como podéis ver Los nadurines Están preciosos Y muy cómodos Con sus nuevos trajes Además Hemos aprovechado Para hacerles Algunas fotos Súper bonitas Si quieres ver más fotos De mis nadurines Con sus nuevos trajecitos Sígueme en Instagram Y Facebook Además Ahí en los comentarios Podemos hablar un poco Ya sabéis Que os quiero muchísimo Y os espero En mi próximo vídeo Un besito Adiós Adiós Ya puedes descargarte gratis La aplicación de los nadurines Y ven a conocerlos En la página web SorpresasDivertidas.com Recuerda Juega y mima el planeta No Escargarte gratis Gracias.